muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos artefactos que vienen en esta 3.3 si bien no sabemos el lugar donde se van a encontrar específicamente estos artefactos sí que va a ser fácil encontrar el dominio no va a haber ningún problema vamos a poder entrar de alguna otra manera con alguna otra guía pero bueno realmente lo que nos interesa el día de hoy hablar sobre este sobre este vídeo es sobre los artefactos que van a venir como bien ya saben son dos sets que siempre vienen en esta 3.3 van a venir 2 uno interesante y otro que al parecer no va a ser tan interesante al menos de momento vamos a empezar con el más sencillo de descartar porque probablemente muchos de estos muchas personas estarán pensando que probablemente sea un buen set para muchos tipos animo pero la realidad es que no hemos visto en el streaming de ayer que realmente el único personaje que le puede sacar el porcentaje 100% a este set y eso tomando en cuenta que podría combinarse con el set de sombra esmeralda que lo llevara otro personaje para darle potencial a este o bueno vamos a tener en este caso a escaramuja que sí que es el nuevo personaje que va a venir vamos a tener su historia lo que ustedes quieran es el único que realmente le puede sacar el provecho a este set de épica del pabellón del desierto esto porque nos va a dar 15 de bono de daño a nemo y además nos va a dar tras haber aplicado en el enemigo un ataque cargado nos va a aumentar la velocidad de los ataques normales en un 10 por ciento y además el daño de ataques normales cargados descendentes va a aumentar en un 40 por ciento y muchos eran bueno por el show de ataques descendientes en el caso de kazuha hace ataques cargados hace también ataques descendentes etcétera pero realmente donde se aplica este set bien usando algunas comparativas de personajes tenemos por ejemplo el personaje jin que es un personaje que si bien utiliza mucho su e para acá para hacer como una especie de cargado realmente no es un ataque cargado el ataque cargado viene amplificado por por esta parte de los talentos que realmente es el primer talento que se llama ataque normal ahí es donde vamos a ver ataques cargados ataques normales y descendentes no lo confundamos con habilidades porque a lo mejor se les puede ir la mano y pueden creer que ese set puede llegar a funcionar de esa manera y la realidad es que no donde realmente se ven afectados esos ataques vale si nosotros hacemos un cargado por ejemplo aquí se va a activar la habilidad de las cuatro piezas del primer set el que estamos hablando en este momento del pabellón y pues bueno a partir de ahí cualquier ataque cargado que hagamos ataques normales va a obtener un 10 por ciento de ataque pero como pueden ver realmente va a servir de poco ese bono de dos piezas de nemo porque realmente no hay ningún personaje salvo sacar oza y obviamente el propio ataque en este caso de tipo animo por lo cual el set se ve obligado a pues básicamente hacer puro ataque básico uno ataque uno que otro ataque cargado que pues bueno como pueden ver en ninguna nemo se ve reflejado por ejemplo en el caso de sacar oza así que puede llegar a funcionar pero tendríamos que usarla un poco más de pc y esto quizás podría llegarse a usar en un conjunto de personajes y el único que se me ocurre ahorita equipo sería el de este como se llama el de donde va a cocom y donde va a sacar oza donde va a shangling y va a fiche el que si no me recuerdo es el porque nacional o si no recuerdo cómo se llama exactamente pero que es el donde van estos personajes entonces sería la única forma donde podríamos sacarle provecho al menos con sacar oza para este set que realmente estaríamos haciéndose ataques cargados donde le sacaríamos el mayor provecho y poníamos este set porque por ejemplo en ese ataque no va a servir en ese ataque va a servir y menos tampoco en el último en el caso de casuja sí que puede llegar a funcionar platicaba yo con la gente durante mi stream que por ejemplo en el caso de casuja la c6 y lo embulle del elemento nemo que entonces podría hacer que casuja llegar a pegar ataques anemos y sacarle el provecho y duras bueno donde podemos usar el ataque cargado aquí así haríamos el ataque cargado se activa la habilidad de los cuatro piezas y podríamos empezar a hacer ataques estos ataques descendentes que si se consideran descendentes por lo cual en ese caso la habilidad se aplicaría el efecto pues el 40% con el personaje pero fuera de eso no lo va a aplicar por lo cual pues estaríamos perdiendo realmente el set y el único que le puede sacar ese porcentaje de ataques normales ataque cargado y ataques de velocidad sería en este caso el personaje de escaramuja y realmente él se está hecho para precisamente el personaje otro personaje que le puede sacar provecho realmente no porque tendríamos que desperdiciar ese 15% que como podemos ver aquí sería un 15% que estaríamos desperdiciando de el bono anemo por lo cual pues estamos perdiendo daño en vez de ganarlo por lo cual no considero que sea bueno y también hay que tener en cuenta que éste se tiene una desventaja si vamos a llevar por ejemplo escaramuja como un personaje único en un equipo como un dps como la mayoría de los casos se debería llevar con otros personajes es mejor ponerle otro set de escaramuja que ese set si podemos tomar en cuenta que el set de sombra verde esmeralda también te da los 15% de bono de daño anemo además te aumenta el daño de los torbellinos y recordemos que escaramuja va a estar pegando y haciendo reacciones con diferentes elementos además escaramuja cambia y obtiene bonos por cambiar de elemento con lo cual va a amplificar ese daño elemental y con lo cual podríamos usarlo inclusive con un nacional es decir bn shangli y shinkyu y obviamente él poniendo este set de sombra esmeralda estaría mucho mejor haciendo esos torbellinos y obviamente bajando resistencia y aumentando daño con lo cual compensa mucho mejor ponerle este set que el otro escaramuja siempre y cuando él vaya solo ahora si él no fuera solo recordemos que escaramuja va a ser un personaje a velocidad de ataque hay un personaje que puede acomodar muy bien escaramuja que si bien no todas las personas no tienen de hecho yo no lo tengo ninguna de mis dos cuentas que en este caso sería jin que obviamente si lo llegan a tener con constelación 2 va a aumentar la velocidad de ataque con lo cual podríamos ponerle el sombra esmeralda allí y ponerle el otro set a escaramuja y ahí si nos convendría esa parte en el caso de shao pues solamente tendríamos que hacer ataques cargados con lo cual vamos a desperdiciar las habilidades de shao no vamos a hacer casi ataques cargados por no así que no se hacen con shao por lo cual shao no puede llevar podría beneficiarle sí pero hay otro set para shao que ya sabemos que es el que está en en este dominio de aquí que se mueva el nombre vale en este de aquí que es este morado por lo cual tampoco considero que le vaya mejor a shao ese otro de hecho este le va mucho mejor o inclusive mitad sombra esmeralda y mitad un set de ataque por lo cual shao tampoco le va a sacar la ventaja así que solamente son las únicas situaciones donde realmente considero que ese ser valdría la pena y perdón si me está en 16 minutos hablando de esto pero es que realmente habría que explicarlo en el caso de faru san podría ser que se lo pudieran poner a faru san pero volvemos a lo mismo considero que el sombra esmeralda es mucho más versátil va a dar mucho más potencial a todo el equipo y no va a ser más que un set de ps por lo cual este nuevo set que se llama épica del pabellón de desierto pues tiene ese problema a futuro probablemente salga algún personaje que le saque bastante más el provecho pero por ahora solamente es cara mucho y solamente considero que en esa situación muy 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 específica en cuanto a los otros personajes como ya le dije casual para conseguir la csa es muy complicado para un free to play fuera de eso pues pueden sacarle a mitad del provecho y digo a mitad porque tendrían que hacer un cargado con con kazuha aunque sea de ataque normal y luego hacer los ataques de subida y bajadas pero ya te verías limitado a estar aplicando un ataque cargado con lo cual vas a perder unos segundos de daño y bueno no no valdrá pena en ese sentido mejor se lo aplico al al set de sombra esmeralda y sales ganando así que bueno esa es mi opinión sobre este set recuerden que solamente mi opinión y no tiene que basarse en ustedes a lo mejor lo que yo estoy diciendo son todas y pues bueno no va a llamar la atención pero si realmente te sirvió esta información como siempre deja tu like comentario suene si ya sabes pasemos al siguiente set el siguiente set que tenemos chicos es el set de flor olvidada del paraíso este set es un poquito más complicado de explicar en qué sentido tiene mucha más versatilidad que el otro set definitivamente es mucho mejor pero hay que tener en cuenta que hay dos vertientes que se pueden derivar de ello y con lo cual podríamos terminar pues perdiendo ese ese bono y además el bono que gana este set solamente es en tres tipos de reacciones florecimiento sobre florecimiento y crepitar que son básicamente agua dentro agua dentro electro agua dentro dentro fuego o piro si lo quiere llamar pero con lo cual pues bueno estamos limitados solamente a esa parte si tú haces alguna reacción por ejemplo dentro electro adiós adiós el set porque no vas a aplicar el daño si tú haces dentro y fuego vas a hacer quemadura con lo cual pierdes ese daño también así que hay que tener mucho cuidado de hecho el que me peor sale parado en esta en este set porque esto sólo voy a leer es el de dentro fuego porque realmente yo pensaba que éste iba a ser probablemente el set para de ella pero al parecer analizando lo ya no va a beneficiar tanto bien qué es lo que hacemos con este set bien vamos a estar ganando con este nuevo set vamos a estar ganando 80 maestría lo cual es bastante alto es como el set de este azulito que usa ganión para derretidos que se me olvida el nombre con lo cual está bastante bien y además tenemos que va a aumentar un 40 por ciento el daño que inflige el portador de este conjunto con las reacciones de florecimiento como ya lo dije sobre el florecimiento y que pintar que ya expliqué que básicamente que son además después de que el portador de este conjunto cause alguna estas reacciones el bono anterior aumenta en un 25% ya es decir ese 40 y aquí creo pedirle una disculpa a mi amigo cristobal porque ya lo analice bien en el calor de la batalla pues a mí se me fueron también las patas y pues yo decía que eran 40 más 25 más más otros perdón más otros 100 por ciento porque esto se multiplica por 4 pero realmente no es un 25 por ciento de ese 40 o sea que si son cuatro veces 25 es el 100 o sea que aproximadamente estaríamos aumentando un 80 por ciento del año luego de hacer la primera reacción esto que quede claro vale y siempre y cuando explotemos rápidamente pues básicamente esos efectos ya sea florecimiento ya sea sobre florecimiento o crepitar es decir tenemos cuatro segundos seguidos para activar el máximo potencial de este set y luego nos va a quedar seis segundos donde vamos a tener el máximo de daño lo realmente importante de este set es qué puede activarse incluso cuando el portador del conjunto está en tu equipo pero no en combate o sea que lo puede llevar un soporte y cualquiera que haga la reacción la va a activar con lo cual está bastante bien para aumentar el daño del equipo vamos a hacer algunos ejemplos para que usted lo vea y comprenda cómo funciona el set bien chicos a partir de aquí es un terreno un poquito inexplorado puesto que obviamente no tengo el set y no puedo explicarles al 100% todas las ramas que puede explorar este este set bien la clave si es es bastante clara la clave es que ustedes tengan básicamente el florecimiento cuál es la reacción del florecimiento recuerden que ya les dije hace un momento que es la que es dentro con agua esto que quiere decir rápidamente para no hacernos pelotas necesitamos o dos personajes agua o un personaje que meta mucha agua y meta otro que meta mucho dentro para que para que usted pueda hacer la reacción de dentro con agua por lo cual es bastante complicado pues conseguirla si no tienen los personajes adecuados personajes que pueden sacar muchísima agua y pueden sacar muchísimo dentro pues obviamente lanconte ya sabemos que es la primera en este puesto que puede sacar muchísimo dentro otro personaje que he visto en vídeos que sacan muchísimo dentro es el viajero sin duda el viajero es uno de los personajes que va a sacar muchísimo dentro en este sentido que no tengo aquí no sé por qué pero bueno lo debo tener acá y el otro puede ser hasta ahorita que tenemos a con ley y en futuro puede ser al team o puede ser la de estos trabajos ya o ya o pueden llegar a sacar bastante dentro y obviamente combinarlo con agua y hacer la reacción donde está la clave al menos personalmente lo que yo pienso es que debemos de hacer un conjunto de personajes como ya dije que tenga dos de dentro y uno de agua pero en su caso prefiero mejor tener dos de agua y uno de dentro que ponga muchísimo dentro porque realmente lo que queremos es que haya sobre flores perdón haya florecimiento para que posteriormente tengamos o crepitar o sobre florecimiento que en este caso son los hyper blooms que son aquellos que se activan con la reacción de electro por lo cual el último puesto de este equipo lo tiene que usar un personaje de electro o un personaje de fuego los dos más nombrados actualmente son en el caso de electro cookie y en el caso de fuego toma este segundo no lo tengo 100% comprobado porque no he visto vídeos de él pero dicen que lo hace muy bien en este caso yo no tengo un toma bien armado por lo cual en esta cuenta no puedo mostrárselos como tal pero sí que puedo mostrarles la variación de cookie inclusive les puedo mostrar una variación que puede llegar a funcionar mucho porque me preguntaban y como junto a los enemigos si por ejemplo si por ejemplo no puedo ponerle una nemo porque obviamente le estoy poniendo doble agua va a poder hacer varias mezclas y obviamente va a funcionar de hecho el equipo más adecuado para sacarle el provecho a este set yo considero que puede ser de la ching y fiche esto porque porque casi todos por no decir que todos cuando tienen su ultimate atacar de lejos con lo cual va a estar pegando rápidamente tanto el agua como el dentro como el electro y vas a estar haciendo sobre florecimiento florecimiento y por ahí se te va a escapar lógicamente cuando entre contacto dentro y electro vale eso hay que tenerlo en cuenta que por ahí se va a filtrar un poquito de daño pero la mayoría de los casos vas a estar haciendo sobre florecimiento bien son los únicos equipos que le van a sacar mayor provecho no recuerden que tenemos también los equipos del personaje ni lo que se van a hacer fuertes ahora lo que sí hay que tener cuenta aparte de estos equipos es que podemos llevar dos combinaciones de ser no es necesario que nuestro dps lleve el set que acabo de mencionar que se llama flor del olvido de paraíso recordemos así como en el caso del anterior que mencioné que era el de perdón el de aire en este caso también podemos combinar a dos personajes con diferentes sets por ejemplo si queremos hacer mucho sobre florecimiento pues básicamente podemos ponerle a nagida el set de en este caso de sueños aureos con lo cual vamos a aumentar nuestra maestría con lo cual vamos a hacer más reacciones lo que sí hay que quedar claro es que el otro set este que está aquí en pantalla tiene que ser un personaje que aproveche mucho la maestría para que para que podamos explotar ese daño básicamente en los otros compañeros o en este caso el que lleve el dps bien también podemos hacer como ya dije dos elementos dentro con lo cual vamos a estar metiendo dentro vamos a hacer mucho más daño con dentro y entonces en ese caso llevaríamos a la vida y otro personaje recuerden que no necesariamente si no tienen agida no la necesaria lleve puede llevar al viajero y puede llevar a con ley con lo cual o inclusive puede llevar a tignar y no sé cómo funciona con tignar y pero lo puede llevar bien pero y mi recomendación es llevar dos aguas de preferencia que no tengo a gelar no pasa nada puede llevar a otra combinación de personajes pero toma en cuenta que deben de priorizar tanto los elementos agua como los elementos dentro para que asegures por lo menos el florecimiento y a posteriori el sobre florecimiento o el perdón o el que repitar si es que ustedes quieren meter electro o fuego no sabemos de ella cómo vaya a funcionar así que puede que en este campo también llegue a funcionar muy bien ese personaje de hecho estoy casi dándola al 100% de seguridad de que probablemente sea un set que vaya con de ella pero no lo sé todavía no hay información de esto así que es solamente una conjetura mía ahora les muestro cómo debería funcionar el set ya con un equipo bastante bien establecido vale vamos a hacer la prueba y se lo muestro porque realmente este se deja el que mucho les interesa y quiero que vean más o menos una idea de cuánto daño podrían estar haciendo y el tiempo en el cual van a poder activar este set no te sé que está este este equipo que tengo aquí vale es un equipo que no está específicamente hecho para usar ese set tiene unos es bastante sencillos y tiene atributos pues más o menos decentes vale no tiene atributos 100% buenos solamente es un set que armé xyz vale por lo cual pues no les voy a esconder nada para que usted no piense en que yo lo truque o algo y porque pues básicamente quiero que ustedes vean con lo que estoy haciendo bien cuántos segundos se hace más o menos en promedio este set como pueden ver la única que lleva y el an y por qué llevo a y el an y precisamente a sin q si bien aquí falta o hay un error porque falta un un killer para que obviamente funcione bien el equipo y sea sostenible con lo cual a futuro puede ser que salga un dentro killer y ese puesto pese en la situación de que no haya pues básicamente un killer en este equipo como pueden ver ahí está ya puse las marcas en la vida empiezo a pegar cambio en este caso vuelvo a meter en la vida meto la habilidad la última en la vida ahora meto a fichel y ahí estamos haciendo florecimiento y sobre florecimiento vale de manera rápida como pueden ver se ataca y lo matamos súper rápido con los ataques de lejos no tengo que apuntar realmente solamente es meter la habilidad energía y automáticamente se muere el personaje me tardé un minuto 34 porque obviamente estaba explicando pero realmente te haces unos 30 a 40 segundos con lo cual es súper rápido este equipo que va a llevar ese set tomen en cuenta que hay otras combinaciones y solamente es un nuevo set sería hasta que hayan las pruebas que hay un buen set armado de él en el cual vamos a sacarle el provecho la ventaja de este set es que se lo puedes poner a un extra yo he visto por ejemplo en el caso de mi compañero y digo compañero porque somos creadores contenidos 2 mi amigo tieso que por ejemplo él puso una gira con toma y toma hasta mil de maestría y ana gira al lado para estar haciendo daño pues en vez de ponerlo en ser cualquiera con mil de maestría le puede poner este y aumentar ese daño específicamente pero solamente funciona y esto hay que dejarlo claro con sobre florecimiento florecimiento y crepitar no hay más no funciona con otros con otras reacciones que pueden ser por ejemplo dentro o electro si te sale esa reacción pues obviamente no vas a hacer más daño se vas a perder daño en esa parte o si te sale quemadura pues también vas a perder ese daño de dentro con fuego así que recuerden y tomen en cuenta mucho espero que les haya servido esta pequeña vídeo tutorial y guía de estos nuevos set y que lo disfruten cuando salgan nos vemos hasta la próxima bye